Cuentos que viajan Ariadna vive en una pequeña isla en el medio del mar. Ay, se aburre tanto en esa isla tan pequeña. Pero su padre, que es el rey, le tiene prohibido alejarse del palacio. Así que ella se pasa el día enredada en fantasías. Venga, mijita, ya no sueñe tanto, y tome este collar, le dice un día su padre y le da una medalla con medio corazón. Será su amuleto protector cuando ande de aventuras de verdad. Un día sabrá, mijita, qué pasó con la otra parte. ¿La otra parte? La de su hermano. Pero ahora vaya y sea buena. Quede con las otras chicas y haga lo que hacen ellas. ¿Qué es lo que hacen las demás chicas de la isla? Se pasan el día esperando. Y mientras esperan, hilan. Hilan y esperan. Y los ovillos de lana se van juntando como si fueran unas enormes montañas de espera. Pero, ¿qué es lo que esperan tanto? Que llegue un príncipe, claro. Pero nunca llega. ¿Será verdad lo que dicen? Que en la caverna frente al mar hay un monstruo enorme que se tragan los príncipes con su boca de cueva. Se pregunta Ariadna. Estoy harta de esperar. Tengo que hacer algo. Me dejo un traje de aventurera y voy a ver qué pasa con ese monstruo. Dice un día Ariadna. Teje y teje, teje y teje, teje y teje. Entonces, cuando llega la noche y todo el mundo ya está durmiendo, Ariadna emprende el camino hacia la cueva. El viaje es largo y lleno de peligros. Pero se siente valiente porque lleva su amuleto colgado del cuello. Y al fin y al cabo es la hija del rey de la isla. ¿Qué podría hacerle daño? Al llegar a la cueva se esconde y espía. De pronto, de lejos, ve pasar al monstruo. Sí, tiene cara de malo, piensa Ariadna. Tengo que verlo más de cerca. Se acerca más y espía. Espía por aquí y espía por allá. Y en un rincón de la oscura caverna lo descubre durmiendo. ¡Ja, ja, ja! Y abrazada a un osito de peluche. Ya no le parece un monstruo tan peligroso. Un rato después una ramita engancha el traje de lana de Ariadna que se empieza a destejer. En poco tiempo se le desarma totalmente. Al darse cuenta Ariadna pegó un grito. ¡Ay! Que despierta el monstruo. Ahora la espían a ella unos grandes ojos amarillos. y el monstruo se dice y esa musa tan intrusa desnuda casi por completo. ¡Lleva al cuello ese amuleto! Si no fuera tan enana se diría que es mi hermana. Sin saber que el monstruo la acecha Ariadna empieza a seguir el hilo de su traje destejido. ¡Tic! 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 Y desde la otra punta el monstruo hace lo mismo ¡Tic! 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 Siguiendo el hilo y junta que te junta las dos puntas al final ¡Tic! ¡Tic! se encuentran y entonces pasa algo inesperado los ojos de Ariadna y el monstruo también se encuentran y se miran se miran y se re que te miran pero a vos hay que ponerte otro nombre dice Ariadna y mientras mira la otra mitad de su amuleto colgada al cuello del monstruo ¡Ah! dice ¡No sos un monstruo! ¡Sos mi hermanito! Ariadna y el monstruo que ya no se llama monstruo se hacen muy amigos y se van de viaje por el mundo más allá de la isla y regresar pregunta un día Ariadna Ariadna y el monstruo que ya no se llama monstruo no regresan todavía a la isla imagínate imagínate todas las aventuras que viven juntos mientras tanto un príncipe recién llegado encuentra un oso peluche un tanto desgastado y cree que ha vencido al monstruo pero esa esa es otra historia la verdadera historia de Ariadna y el monstruo de Silvina Maroni narradora María Eugenia Ursi Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Qué es?